Bienvenidos a 50 de Cervantes. Desde hace 46 años, un galardón que lleva el nombre del autor más importante de todos los tiempos en español, reconoce al autor que ha contribuido a enriquecer el patrimonio literario de nuestro idioma. Se anuncia a finales de año y se entrega simbólicamente el 23 de abril del año siguiente, en una ceremonia presidida por los Reyes de España, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad natal de Miguel de Cervantes. Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Elena Poniatosca y Fernando del Paso han sido hasta hoy los seis mexicanos galardonados con este premio, considerado el más importante en letras hispanohablantes. El Paraninfo de la Universidad es el Aula Magna, un edificio construido en el siglo XVI, declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿A quién crees que podrían premiar el año que viene? Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México